Saludos futboleros, con bastante decepción esta vez ha caído Colombia, un terrible y nefasto resultado en un partido que era clave para nuestras aspiraciones a Qatar 2022. Hemos perdido con la selección de Perú, 0 por 1 y quédate porque analizamos lo que fue este partido. Bienvenido. ¿Qué es la alineación? De hecho no ha podido rendir, Reinaldo Rueda lo sigue poniendo en esa posición, pero los nombres como tal, de manera general, esos eran los nombres que debían estar en el campo de juego. Eso es lo que contamos hoy en Colombia. Creo que no hay mayor reproche en cuanto a lo que era la formación inicial. Luego se viene el partido y el partido en el primer tiempo no fue sino un calco, un partido totalmente igual a los cinco anteriores que habíamos jugado. Un equipo totalmente sin ideas, un equipo sin profundidad, un equipo que intenta, eso hay que decirlo. No es que el equipo no se lanza hacia arriba, no es que el equipo no intente llegar, pero no encuentra las maneras, no encuentra las herramientas, no encuentra la forma de interpretar cómo debe conectar el juego para poder producir opciones de gol mucho más claras. Entonces vemos un equipo que comienza a desesperarse cuando ve que no puede, cuando empieza una y otra vez a estrellarse con la defensa que planteó Perú, que planteó un partido totalmente defensivo, pero esto es fútbol y esto hace parte de la estrategia. Y Colombia no lo supo interpretar, Colombia no supo y no es algo casual, porque nosotros podríamos decir que jugar un partido así, cualquiera puede tenerlo, jugar dos, pues bueno, se empiezan a encender las alarmas, pero luego jugar tres, cuatro, cinco partidos iguales. Yo insisto en lo que he venido diciendo en cada video, el problema de la selección Colombia es un problema sistémico. Definitivamente Reinaldo no ha podido con la idea de juego, no ha podido transmitir lo que él quiere hacer. La verdad, los jugadores no se ven con una claridad al respecto y obviamente el peso de los malos resultados, de no poder anotar ni siquiera un gol, eso va siendo mella cada vez más a medida que pasa el tiempo. Teníamos muchas esperanzas en Luisito Díaz, Luis Díaz que está casi que en un 90% confirmado su paso al Liverpool. Creo que a él incluso se le notó que tenía Liverpool en la cabeza. El tema es que lo escalonaron bastante bien, Perú hizo un trabajo defensivo, porque nosotros tenemos que entender también que es que el rival hace la tarea, el rival estudia las alternativas de ataque que tiene el equipo con el que va a jugar. Entonces no nos debe extrañar lo que Perú planteó para poder controlar a Luisito Díaz. Y el tema es que no pudo. Y precisamente porque la selección no entiende cómo reaccionar cuando las cosas no empiezan a salir, porque no tiene más alternativas de juego, no tiene manera de poder salir de lo que le plantea al rival. Y todos nos jugaron igual, Paraguay lo hizo igual, Ecuador lo hizo igual y todos sacaron resultados en Barranquilla. Entonces en ese sentido el tema es claro que Colombia ha estado jugando muy mal al fútbol. Y yo siempre tuve la esperanza de que con este equipo y de que con estos jugadores podíamos hacer mucho más. Ahora se viene el segundo tiempo y en el segundo tiempo se viene por causa de la ansiedad, por causa de ver el cronómetro corriendo y que el gol no llega. Se viene el desorden, se viene el tratar de entrar como sea. Ahí nos toman en una jugada mal parados y nos anotan el gol. 100% efectividad. Ahora, una reflexión que yo hacía en el partido y si eres colombiano, te invito a que dejes en la caja de comentarios, que dejes tu opinión. Cuando yo veo que las cosas no le salen a Colombia y las soluciones que tenemos en el banco de suplentes, los revulsivos que tenemos para poder tratar de cambiar la historia. Cuando yo veo que esas alternativas son jugadores como Jimmy Chará, como Harold Preciado, como Freddy Nestrosa, como Miguel Ángel Borja, que alguno podría decir, no, pero Borja ha venido jugando, pero cuando vemos a Steven Alzate, o sea, cuando vemos a estos jugadores, son los que van a entrar a cambiar la cara del partido. Mi reacción y mi reflexión fue, estamos acabados, estamos acabados. No tenemos equipo, no tenemos alternativas. Porque es que debemos ser sinceros y realistas con todo el respeto de los que aman el fútbol colombiano. Es que estos jugadores, Inestrosa, Chará, estos jugadores Preciado, estos jugadores no son jugadores de selección, no son jugadores de alta competencia, de una eliminatoria tan difícil, tan compleja como esta. No puede ser que esas sean nuestras soluciones. Eso es lo único que quiere decir, eso es lo que diagnostica, eso es lo único que quiere decir es que definitivamente no tenemos ya equipo, no tenemos alternativas. Colombia está en un momento terrible, con un horizonte negrísimo y que estamos en estos momentos fuera de Qatar. Esa es la realidad. James Rodríguez, al final del partido, tuvo un altercado con la tribuna. Él reclamaba que no debían chiflar a los jugadores, no debían silbar a los jugadores porque ellos hicieron su intento. Y la verdad es que yo debo reconocer eso. James Rodríguez, al final, sus lágrimas, porque lo vi llorando, Jerry Mina, Cuadrado, todos ellos abatidos, se nota que fue un tema de impotencia, fue un tema no de no querer, fue un tema de no poder. El asunto es que esto se viene cocinando desde hace mucho tiempo atrás y ahora ya no hay manera de salir de ahí. La reacción de la hinchada, de silbar, puede ser entendible porque uno termina el partido muy aburrido. Así que alegar que no debía chiflarse, pues, es no entender todo el cúmulo de emociones que se ven en ese momento. Ahora bien, ya lanzar elementos contundentes y tener violencia con Reinaldo, pues bueno, ya eso sí es de personas desadaptadas. Pero la realidad es que todo el mundo quedó muy aburrido después de ese resultado. Un resultado, para nosotros el empate era mal resultado. Y no solamente no nos vamos empatando, sino perdiendo. Ahora, sobre Perú. Perú vino a hacer su juego, más allá de que nos guste o no, más allá de que sea estético o no. El partido de Perú es de manual. Es un partido de bachillerato. Vas a jugar de visitante en una plaza difícil, con un equipo que tiene un mejor ataque que el tuyo, planteas dos líneas de cinco, te echas atrás y tratas de aprovechar contragolpes. Tal cual, así juegan todas las selecciones europeas cuando van a jugar con selecciones más grandes como visitantes. Entonces, lo que yo sí puedo decir, a ver, a mí me gusta mucho la selección de Perú. Y yo le hago fuerza a Perú. Después de la selección Colombia, el único partido que yo no quería que Perú ganara era este. De resto, a mí me gusta la selección de Perú. Me declaro un hincha de la selección de Perú. Tal vez porque siempre tuve la oportunidad de ver los partidos. Era el último de eliminatorias que se jugaba y siempre los pude ver. Y yo sé que Perú puede hacer más que lo que vino a hacer. Y algunos dirán eso. Bueno, pero Perú tiene más fútbol que lo que hizo, simplemente tirarse atrás y demás. Pero esto es fútbol. Y eso fue lo que Gareca planteó. Y con ese planteo sacó el resultado. Él quería llevarse un punto y se llevó tres. Entonces, en ese orden de ideas, pues, sea que nos guste, vuelvo y repito, sea que sea un fútbol estético, los románticos del fútbol nos gusta, que los equipos generen, que hagan, que planten cara y demás. No, Perú vino a hacer un fútbol que nos guste o no. Fue pragmático. Un fútbol que funcionó y que se llevó el resultado. Así que ahora los que celebran son ellos, están dentro y dependen de ellos mismos. Ahora nosotros, ¿qué? ¿Qué se viene? Pues, a sacar la calculadora, a empezar a hablar de números. Y aquí yo quiero ser muy claro en lo siguiente. Nosotros podemos empezar a sacar calculadora y eso es válido porque esto es fútbol. El problema es que no vemos un fútbol que prometa que pueda pasar otra cosa diferente. Es que ese es el asunto. No es solamente el tema de que tengamos que sacar siete puntos como mínimo en lo que falta, sino cómo lo vamos a hacer con lo que estamos viendo. Porque si nosotros viéramos un fútbol que dijéramos, no, pero es que Colombia no está jugando mal. El problema es que no se le han dado las cosas. No, Colombia no está jugando bien. Y eso es lo que preocupa. A ver, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Lo que yo sí tengo 100% claro es que no merecemos ir a la Copa del Mundo. Colombia en esta eliminatoria, tal vez lo mejor que pueda pasarle es quedarse fuera del Mundial. A ver si se toman decisiones estructurales, si se toman procesos de fondo, si se hace una cosa diferente. Pero este equipo está totalmente partido. Es un equipo que está roto y Colombia en este momento no merece. Rueda debe irse. Eso es completamente claro. Seguramente no se va a ir. Faltan tres partidos. Rueda debe irse. Este equipo le quedó grande. Rueda es un buen técnico. Rueda puede dirigir en clubes, selecciones, no sé, selecciones menores de otro tipo. Pero la selección Colombia a Rueda le quedó grande. Esa es la realidad y esta es la segunda vez que le quedó grande. Entonces necesitamos un cambio estructural. Necesitamos un cambio de fondo y tal vez con el dolor lo decimos. Porque siempre como hincho uno quiere que su selección vaya al Mundial. Pero tal vez lo mejor que nos pueda pasar es no ir. Vamos a ver qué termina pasando. Yo no soy de los que digo estamos eliminados porque esto es fútbol. Y en fútbol eso es lo lindo del fútbol que cualquier cosa puede pasar. Entonces futbolero pues ahí están mis impresiones. Hagamos polémica. Déjame tus comentarios, tu análisis y sigamos. Sigamos creando esta comunidad que habla de fútbol, que le gusta el fútbol. Y no olvides pues suscribirte al canal. Deja tu like para que podamos llegar a más personas con estos contenidos. Y muchos saludos. Nos vemos en un próximo video.